Esto va para todos los enamorados que alguna vez o algunas veces no podemos decirlo Simplemente, amigos Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio Con ganas de seguir amándonos sin control Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche es fin de un adiós ¿Cuánto daría por gritarles? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no Gracias por ver el video.